Familias, ¿se acuerdan que temprano les hablé de un logro? Que dije, voy a llevarles ese nuevo logro. Porque es que es impresionante como, semanalmente, alcanzan logros estos señores. Definitivamente, familia, que me escucha en todas partes del mundo, hay que ver cómo son las cosas. Y es que cabe destacar que Venezuela está entre los 10 países, ahora está en el top 10, con mayor situación particular, y escúchenme bien, en el área de salud. La realidad de los hospitales de Venezuela fueron reflejadas una vez más. O sea, esto sigue. Esto no para. Por un estudio internacional realizado por el NTI, el Centro para la Inteligencia y Economía del Gran País, en el cual se detalló el índice de seguridad sanitaria de 195 naciones. En este análisis, Venezuela está ubicada en el puesto 186, para integrar el top 10 de los países con una situación en el área de salud bastante preocupante. Y es que quiero destacar algo también. Algo que también leía y me llamaba muchísimo la atención. No solo lo dicen estos personajes, lo decimos nosotros, Juan Rodríguez, representante de la Unidad de Exigibilidad del Derecho Humanos, de la Asociación Civil, precisó que el 75% de la población venezolana no cuenta con un seguro, debido a la crisis económica que vive nuestro país. Yo le digo, yo diría que se quedó corto. Rodríguez explicó que esa situación se origina porque los ciudadanos priorizan, y esto es cierto, primero la papa, la comida, sobre la salud. Si se paga esto, no se come, y si se come, no se puede pagar lo otro. Por eso, solo hay que notar, entre el top 10, ya por ese lado, de los países, en el área de salud, precarios, y eso, es de notar, que es todo, promovido, por el régimen, del que está sentado en Miraflores. sí, hay que notar y hay que decir las cosas como son, y llamarlas por su nombre, la dicta del ilegítimo, así de fácil y sencillo, la dicta de su organización. ¿cómo podemos seguir creyendo en esto? ¿9 de cada 10 personas destinan la mayor parte de sus ingresos a la papa, a la comida? Eso explicó Rodríguez, que esa situación se origina, porque los ciudadanos, lo priorizan. Una canasta básica, sobre los 300 dólares, en un país donde se ganan, apenas, 20 dólares, y en caída, así de sencillo, donde no alcanza, ni para el 8% del mes. El 75% de las personas, yo diría, que el 85% de las personas. Esa es la noticia, si te gusta, comparte, multiplique, extiende, suscríbete, activa la campanita, gracias por ser parte de esta hermosa familia, y si llegaste a este punto, porque quiero oír la frase del momento, que es la siguiente, no tengas miedo, no tengas miedo a los retos, no tengas dudas, no tengas temores, que la ventaja de las dudas, y los temores, es poder sobreponerse a ellas, y salir adelante. Esa, es la verdadera salida, y esa es la verdadera circunstancia. Espero que te guste la información, espero que te suscribas, gracias por suscribirte, gracias por sumarte cada día más y más a nuestro canal, y como siempre te digo, comparte, multiplique, extiende, el mejor compartir, es un me gusta, y el mejor me gusta, es un gran compartir. Gracias, y hasta una próxima. y hasta la próxima.